Si, no lo haré ¡ ah! No, muere y muere laeme ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡Uy Oh Oh you w love your love your who's dead! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mt criado !!!! . . . , . . . ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Ota! ¡Oy! o o o o o Oui Oh my gosh, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Yeah, boy